¡Suscríbete! Hace una partida con cadáver, pero No recuerdo Que hay que desbloquear Vale, tenemos Hecho Mother, tenemos hecha La Boss Rush, podríamos hacer una run Normal hacia Megasatán, hace tiempo que no lo hacemos Y Delirium, ¿sabes? ¡Uy va! Los dos tesoros, let's go ¡Uf! ¡Qué asco me da este objeto! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! No me gusta nada Speedball, bueno, pasable ¡Ey! No se supone que cadáver Tenía un montón de Tier Delay ¿Por qué tengo todo? Porque tengo 636 de daño, tío Estoy por llevármelo Simplemente por Lord the Fly Pero es que el BF O sea, BBF Te lo juro Te trollea tantas Soy gilipollas O sea, te trollea tantas veces BBF Que te revienta Te explota en la cara El pendejo, ¿sabes? Eh, ¿por qué tengo tanto daño? Y... Un momento, pero ¿No era? ¿Lo han cambiado otra vez? Han reburgado Eh, la larva es distinta, ¿no? O es el Tainted El que es distinto Se suponía que era así, ¿verdad? O sea, tenía un montón de Tier Delay Poco daño Y luego ganabas daño Con el Tier Delay En un personaje un poco raro ¿Qué es esto? Bah Ahora tengo un montón de daño Pero muy poco Tier Delay Y solo un corazón de hueso Uno de los grandes problemas de... De cadáver, por cierto El tema de... De la vida Toma Dios ¿Cuánto le ha quitado? ¿Cuánto le ha quitado, tú? ¡Lo han choteado! Vale, Tier Delay Me gusta, gracias No podemos tener corazones de alma Ni corazones negros ¿Vale? Se transforman automáticamente En moscas Eh, hemos ganado daño Hemos ganado un montón de daño No sé, estoy un poquito perdido Con el tema de cadáver, ¿vale? No sé si le habrán hecho otra actualización Y lo hayan cambiado Pero antes funcionaba de la siguiente manera ¿Sabes? Que era... Tenías muy poco daño Pero tenías muchísimo Tier Delay Y el Tier Delay te aumentaba el daño Es evidente que lo han cambiado O hay algo que se me escapa Sin más Vale, la tía Uh, Bogoboms estaría súper bien, tío Bogoboms es muy buen objeto, tío Bogoboms estaría genial poder llevárselo Para que no me falten nunca las bombas Que es una cosa que al principio, pues, te sí ¿Sabes? Te falta Ahí tenéis, se me ha olvidado esos BBF Grande BBF Toma Vale, esas secretas pueden estar en muchos sitios Pero como no teníamos bombas A la habitación del pincho no puedo entrar Porque me muero Tendría que tener el Juke Hart cargado Bueno, puedo coger la batería que está en la tienda Cargar Juke Hart Entrar en la sala del curso Está un guapo cadáver, ¿eh? Yo creo que de todos los personajes que he probado En mods Creo que cadáver es mi favorito La verdad Creo que es el que mejor hecho está Me fastidia mucho el tema de la vida Porque es muy complicado conseguir vida con cadáver Ya que no puedes tener ni corazones azules Ni negros Pero me gusta mucho el personaje, tío Espectacular Pues nada, nos vamos Buena cursa run Cuatro objetos en el primer piso Que de los cuatro Bueno, Speedball, Squeezie y poco más Me gustaría hacer una run normal Hacia arriba o hacia abajo ¿Vale? Pasando por Hash Si me veo fuerte Eh... La Crystal Kick ¿Qué cojones hacía? Acabo de cogerla Y no me acuerdo Vale Ah, te da la oportunidad de crear Uh, cuidado, eh Te da la oportunidad de crear Habitaciones rojas Hostia Eh... Decía, cuidado Que aquí podemos palmarla BF Os lo dije BF es un asco O sea, nunca cojáis BF BF, perdón Aquí me he muerto Porque he esquivado mal Pero bueno BF se ha cargado tres bichos de esos Que me he atacado en diagonal Y me lo he comido ¿Sabes? Aparte la vida del personaje ¿Sabes? Que tienes un corazón de hueso Nada más Y conseguir más es complicado Bueno, el health up y demás Se convierte en corazón de hueso Pero el corazón de hueso podrido Te lo quitan de dos hits Como si fuese un corazón rojo normal Y corriente ¿Qué pena, macho? Porque quería probar la crystal key Era la primera vez que la cogía Quería ver el potencial de ese objeto Casi que prefería tener mucho tier delay Y poco daño Tener mucho daño Pero poco tier delay Es una cosa bastante insufrible Vamos a buscar Puede estar aquí en la sala secreta Puede estar ahí arriba, ¿no? Creo que debería estar aquí arriba Efectivamente Maravilloso Vale Si encontramos más consumibles Abrimos todos esos cofres Pero me hace falta mínimo tres llaves Como mínimo Para poder abrirlo todo Ok Edens blessing Esto me encanta Vale, el tier delay te da daño Ok Pero la ruga anterior Me aumentó el tier delay Con squeezy, ¿no? ¿O es idea mía? La ruga anterior No me aumentó el tier delay, chicos Con squeezy ¿Qué juraría? ¿Por qué me aumentó el tier delay? Y la super secreta La super secreta No sé dónde puede estar Puede estar a la izquierda del todo O aquí abajo a la derecha Puede estar aquí abajo a la derecha Realmente Sí Vale Qué bueno, ¿no? Qué buena habitación Excited Es un asco Pero bueno Muy buena habitación ¿Por qué abajo a la derecha? Porque es la más alejada del boss Cuando no está al lado del boss O sea, cuando no puede estar En la habitación anterior al boss Creo que está en la más alejada ¿Vale? Si no me equivoco Funciona así Espérate Vamos a abrir estos cofres Al menos unos cuantos Abramos el dorado ¿Llaves? Habría estado bien, ¿no? Una llavecita Grande, Larry Oh, Blood Cloth está bien Eh, Blood Cloth no está nada mal Y... Nos vamos Ahí no puedo entrar No sé cuánta vida tienen las babosas, ¿eh? Creo que no tienen mucha Pero al menos a los enemigos pequeños Los revientan, ¿eh? Fíjate Bueno, se han muerto ya Lo bueno es que al tener tanto daño ¿Vale? Porque como no puedes ganar tier de ley Sino que ganas daño Al tener tanto Las moscas que generas Con los corazones podridos Revientan, ¿eh? Pero revientan Mejor Ranged Down Que Tears Down O algo así, ¿no? Cago en... Lo que se monea Bueno, ya ves Y hay que proteger este corazón de hueso Como sea Ahí Vale Ahí estamos Vale Lo protegemos a toda costa Uh Voy a romper esto mañana, ¿eh? Vale Hombre Hombre, a ver Ese está muy bien Porque este puede soltarme corazones de hueso Y sería increíble Coño, no la vi Estoy ciego, tío Estoy ciego, loco ¿Qué pasa? Estoy atontado Estoy atontado, gente Vale Vale Me gusta Me gusta, me gusta Por favor, que no me quiten el corazón de hueso Por favor Hay que apagar los fuegos rojos Hay que hacer esto así, ¿eh? Para no arriesgarnos a que el fuego rojo Nos toque los cojones Vale He apagado Ok Hostias Estas moscas Son muy dermastomadas, ¿eh? Vale Moscas Arañas Lo que sean Gracias Invencibilidad Aquí podría utilizarla para donar Si encontramos alguna máquina, ¿no? Tío, me cago en mi puta madre Es que me lo han hecho dos veces ya Perdón, ¿eh? Es que es la segunda O sea, la segunda vez que me hacen daño En el piso es así Y perder el corazón de hueso Pues, tío, no me hace gracia, coño Porque este personaje El tema de vida es horroroso No tengo llaves Bueno, a ver Párate Nada Eh... Podría estar aquí la sala del... Supersecreta, ¿eh? Ve Este boss es horrible Bueno Muerto Este tiraba... Tiraba bichos, ¿verdad? Sí Uf Ah, que también dispara Uf No me acuerdo de que disparaba, ¿eh? Casi me la lía Ay, tu puta madre Mmm, corazón de hueso Bien Ay... Gracias... Uh, gracias, tío Muchas gracias Muchas, 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 muchas Muchas gracias Hemos perdido corazón de hueso Pero hemos ganado dos Está bien A ver... Aquí podríamos hacer algo Con las salas de sacrificio A ver si conseguimos vida roja Podríamos hacer algo Ay, qué asco De verdad Gracias Ah, hemos perdido Salas del tesoro Antes, arriba Porque no había llaves Putada Vámonos Es lo que hay No voy a poder matar a ninguno Vale, he matado a uno Jajajaja Otro Lo que me ha costado ¿Escucho una moneda de cinco O de diez? De cinco Está bien Uf Un Hanged Man Aquí Estaría jugoso, ¿eh? Vale Podría entrar en la sala De la maldición O en la Cursed Room Pero en la sala maldita Que diga Con Carriot Aunque también puedo hacerlo Con Yukar En cuanto se me recargue Otra de cinco Qué suerte Vale Vale, creo que voy a utilizar La llave En la tienda Mejor Porque aquí puede haber Otra tienda Otra De esta Y esto aquí Hasta luego Perfecto Pues la habitación Secreta Podría estar O abajo O aquí a la izquierda O al lado De la Cursed Room En fin Podría estar en muchos sitios ¿No? Podría estar aquí Perfectamente Podría estar aquí Perfectamente O sea Era el sitio Menos probable Pero podría Podría haber estado Nice ¡De puta madre! Perdón Básicamente Como no gano Ni pierdo Tierra Delay Tengo ese stack Capado 1.50 Mira Polifemus Era lo mejor Que me podía haber tocado Qué jodida Suerte Chicos Qué jodida Suerte Muchas gracias Gracias por venir Gracias por jugar Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Qué suerte Bueno Igualmente hay que buscar Alguna sinergia chula Porque estamos hechos Un poco mierda Si me pincho Pierdo el corazón entero De hueso No estoy seguro Uf Casi me da Alma de Eva No es mala Aunque así La lágrima es muy pequeña ¿Verdad? O sea La lágrima es enana ¿Cuál era? No puedo cogerla Gracias Todos los corazones rojos Se convierten en corazones podridos Vale Estas bombas me gustan Aquí no puede estar la sala Bueno No No puede estar la sala Vale Tiene que estar aquí arriba Entonces O aquí a la derecha ¿Vale? O está aquí a la derecha Que podría ser Perfectamente Vale Parece que no Ah mira Voy a coger The chariot Y voy a coger Estas recompensas De aquí The chariot The chariot Aquí a la derecha No está Aquí tampoco puede estar Aquí tampoco puede estar Pues debería estar aquí O arriba O a la izquierda O arriba a la izquierda No puede estar en otro lado Ahí está Vale Pues podemos minmaxear Podemos minmaxear Atentos Esa sala me acaba de venir Muy bien Podemos Minmax Lo que pasa es que Vamos a tirarnos aquí media hora Así que Espero que estéis preparados Básicamente Lo que vamos a hacer es Pincharnos Coger un corazón Esto va a ser largo Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque hay que minmaxear Un poquito No vamos tan fuerte Como para matar a Delirion Es que ni de coña Vamos Ni de coña Uno, dos, tres, cuatro Siete Vale Suficiente como para Los ángeles Al menos Así sacar las llaves Dios Que calor está haciendo Chicos Estoy encerrado En mi habitación La del setup Grabando A las 0.48 De la noche Y tengo un calor Pero un calor Pero Harry ¿Qué coño haces grabando A las 12 de la noche? Bueno, yo que sé Me gusta adelantar No tengo nada de sueño Me he echado una siesta De hora y media Por la tarde Y no tengo Nada que hacer Va a estar en la cama Sin poder dormir Digo, pues me grabo Una Isaac Me grabé un capitulito De Nuclear Throne ¿Vale? Antes de esto Con el esteroids En el que básicamente Pues Puto juego de mierda Me encanta Pero puto juego de mierda El Lil Hunter Ese está rotísimo ¿Y qué más? Ah, bueno Y ahora estoy grabando Esto para mañana Por adelantar Más que nada Porque yo me levanto temprano Grabo y tal Pero así ya tengo El resto del día tranquilo ¿Sabes? Sin prisa Me pongo a ver Algún bot de necro Me pongo a ver YouTube Te lo resumo así nomás Y me paso el resto del día Pues en la cama Tocándome los cojones O abro un directo También Igual mañana sábado Si no tengo nada que hacer Igual me hago un directito En YouTube De Nuclear Throne No sé Me apetece Puede que lo haga, ¿eh? Puede que me apetece ¿Corazón? Mira, pues perfecto Me viene muy bien ¿Qué es esto? Es pedir mucho, ¿no? Que me dé un objeto de ángel Hostia Ah, estrella Ah, no Eden Soul Uh, papito Vale, ¿qué viene ahora? Siete troll bombs Vale, hay que hacer este Uriel Y lo otro Lo de las monedas O los corazones También estaría muy bien A Uriel puedo tirarle De Kariot Y que me coma los cojones ¿No? No, ese es mejor Gabriel Yo creo Oye, con uno o con otro Voy a perder vida Ya veréis Con uno o con otro Seguramente me hagan daño Con Uriel no tanto A menos que me Me empane y la cague Pero con Gabriel Sí que Gabriel está Hiper broken No sé qué han hecho Con Gabriel En Repentance Pero encuentro Que Gabriel está más roto Que en Afterbirth Plus Por alguna manera O sea De alguna razón Por alguna razón Perdón Que no sé hablar Lo encuentro más roto Uh, Hierophant Vale, esto era Uriel Tocas ir otra vez Españar a Uriel Matarle Volver Y hacer Y hacer el de las monedas O los corazones Pues eso Que encuentro a Gabriel Mucho más roto Que en Afterbirth Plus Y esa idea A mí Nadie me la va a quitar De la cabeza Te lo prometo Ay, ¿sabes qué Podríamos hacer también? Coger la La esta de Eva Y tirársela a Uriel A Gabriel Creo que lo voy a hacer Voy a utilizar The Carriot Para coger esto Y con la Soul of Eve Creo que va a estar Mucho mejor Contra Gabriel La Soul of Eve Sí ¿Qué pensáis? Yo creo que sí Vale, invocamos a este tonto Le guanchoteamos Vale, llave Hay que hacerlo de las monedas Ah, y tengo que hacer Un viaje más Para Gabriel Bueno, pues de puta madre Chicos Esto es lo que se llama Mi Maxim, ¿vale? Sé que lleva tiempo Sé que es pesado Sé que es un puto coñazo Muchos habréis adelantado El vídeo seguro Pero Quiero asegurarme la room ¿Vale? No tengo prisa Mira, tengo los corazones justos Para al salir de Gabriel Si no me ha hecho daño Llevarme los tres corazones Estos completos Así que Contento Contento, weón No sé qué prefiero más Si las treinta monedas O los corazones de alma Porque los corazones de alma Me darán moscas Y guanchoteo al Gabriel, ¿no? Vaya, pues las moneditas No llevamos las monedas Lo que te Vale, pues eso Hay que ¿Qué haces? La monja Es imbécil Es retrasada mental ¿Hay algo aquí Que nos interese? Ah, pues mira Mira, está Mejor un viaje Y me llevo un montón De monedas Para los siguientes pisos Lo cual está bastante chido Está muy chido Vale, por favor Javier Que no recibas daño Solo te pido ¡Eso! Bien Bueno, está chavales Trabajo completado Hemos conseguido las dos llaves Lo cual aumentará Nuestra probabilidad De pactos de ángeles Supongo Podremos hacer mega satán Lo cual está muy bien Porque no lo tenemos hecho Aunque no sé si este personaje Desbloqueado con mega satán No recuerdo cuáles son Los desbloqueables De cadáver Creo que sí, ¿eh? No me acuerdo Por cierto, ¿cadáver tendrá Desbloqueables con tainted cadáver? Pues está cadáver Y tainted cadáver, ¿eh? El tainted cadáver Tiene la litosis No sé ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es? Bueno, ¿cómo esquivo eso, hermano? Encima está súper acelerado Pero, chavales Me quiero morir Me ha aumentado el tier delay Pero como no puede Me ha aumentado el daño Hemos perdido un corazón de hueso Bueno, yo qué sé, gente En lo que hay En lo que hay Me pones a este boss Que ataca Como si estuviera Encocaínado Encocaínado Lo que sea Como si estuviera Hasta arriba de coca El hijo de puta El cabrón ataca Ataca como si estuviera Hasta arriba de puta cocaína Y con unos patrones rarísimos Pues es lo que tocaba, ¿no? Ahí podemos dar bombas Aquí podemos dar llaves No quiero dar ni una cosa Ni la otra Gracias Hasta luego Un saludo Ahí no podemos entrar Esto no estaría mal Llevarnos A ver si puedo llevarme algo Voy a gastar 20 monedas Unas tiradillas al gachapón Vale, el sprinkler No está mal Piggybank ¿Vale? Y... No Vale, eso ya no me interesa Podría reventarlo con una bomba Pero no Piggybank está guay Hay que limpiarlo entero Para cargar Eden Soul ¿Vale? Que en este piso Seguramente si me den ángeles Y estos son dos objetos de ángeles ¡Uf! ¡Qué locura! Como me des Como me des la Spirit Sword Por ejemplo La Spirit Sword sería increíble Como me des la escalera La Stairway También sería increíble Pero ya verás que me va a dar Holy Water Bueno Yo qué sé Son cinco bombas gratis, ¿no? Lo que pegan las moscas Chaval Esto va a ser aún más pequeño Me lo voy a comer ¿Por qué no? Me da exactamente igual Así las lágrimas parecen más grandes Toma, en el aire El boss va a estar por aquí Quizá Reacción en cadena Let's go A la otro corazón perdido No puedo esquivar ahí Lo siento O sea, era imposible Era absolutamente imposible Tenía que haberme tirado el Jukhard He fallado ahí Tenía que haberme tirado el Jukhard Bobo Heria Bueno, por favor Cálmate Vale Estría de Belén cargada Fantástico Tum, 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 tum Ángeles Bien Tiene delay Pero me va a dar Me ha dado triste daño El sensor La Spirit Sword Os lo dije Como me den la Spirit Sword Guau A ver si encuentro Una buena posición Para hacer Por aquí La miniatura Ahora, por favor Necesitamos vida Necesitamos vida Eso ha sido un corazón eterno Y no ha funcionado Es cosa mía O el corazón eterno ¿Era un eterno? O sea, no me ha dado nada Cuando digo que no me ha dado nada Quiero decir que no No se ha puesto arriba ¿No? Como darme un corazón ¿Era un eterno? Igual no era un eterno Igual era uno de alma I don't know, chicos Ah, pero puedo entrar aquí Espera Debería entrar aquí A ver qué hay Vale, me lo quiero llevar Debería hacer eso Con Juke Heart cargado Maravilloso Absurdamente maravilloso Vale Ay, pero ya no puedo entrar A menos que aquí Esté la habitación secreta Por favor Let's go Vale, pues por aquí Aquí me puede salir Magic Burstown, eh Joder, tres píldoras Vale, aquí ves Speed up Bad gas Range down Y aquí no hay nada, ¿no? Vale A ver, yo creo que Yo creo que estoy fuerte Un poquito Un poquito La tienda no la hemos encontrado Aún ¿Sabéis que estaría guapo Con la espada esta Poder desviar proyectiles? Que creo que no Nah, esta espada no puede Desviar proyectiles Molaría un montón Desviar proyectiles Grande ese sensor Uh, caja de alabaster Me la voy a llevar Por supuesto Me la voy a llevar Espera, hagamos una cosa Metamos dinero Vale, mira El puntito de suerte Que quería Ya está Nos vamos A ver, la habitación Súper secreta Puede estar al lado del box No puede estar Abajo del todo Tampoco Tesoro Puede estar aquí A la izquierda O si no La sala en L No, aquí no puede estar En la sala en L Tampoco En la de abajo Tampoco En la de la derecha Del todo, ¿no? Ya está Es el único lugar En el que puede estar Creo Aquí O sea Aquí es el único sitio En el que puede estar Creo Efectivamente Es que Polifemus Y Spirit Sword Es una demencia Es una absoluta demencia Pero aún así Evidentemente No me voy a confiar A ver esto ¿Cuánto puede quitar esto? A ver No sé cuánto quita Pero vamos Te mato tres veces Eh, vale Uh, qué bien Muy raro Que AWAS Te dé un Uh, mercado negro El problema Es que no puedo dar vida Tío Uh, Hive Mine Esto es Free Wind Vale Nada Nada de lo demás Me gusta Ok Hive Mine Es ya Absolutamente Free Wind Pero necesito Al menos un corazón más Si puedo conseguir Un corazón más Y antes Y antes Si puede ser Del pacto O sea, perdón Después del pacto Mejor Porque el El mercado negro También cuenta Como pacto con el diablo Pacto con el diablo Entonces, si sacrificas vida En el mercado negro También te cuenta Como Eh, voy a hacer esto Nah, suave Apoya Vale, probemos una cosa De una vez Ya que estamos aquí Vale Pacto con el diablo Roca marcada Ahí va Vale Esto sí que es una locura Ya Esto sí que Esto sí que está muy loco Esto sí que está muy loco A ver si consigo Algún frame Guapo Para la miniatura Esto sí que está loco Güey Quería el bobo Hostia Soy milk Ah, no Soy milk No Quieto, parado No puedes llevar Soy milk Ni de coña Vamos Porque me quitará daño Pero no me va a dar Tier delay Y el tier delay No me hace falta ya Con Con Spirit Sword Casi la cago Loco Ay, no No tengo el mod De Bitomic En el que está Enreborqueado Esa carta No me vale para nada Amnesia Oh, me ha dado una vida Perfecto Excited no me gusta Así que suelta esa mierda Vale, pues desgraciadamente Voy a tener Bueno Realmente Hive Mind Lo quiero para algo Pregunta seria Es que no me interesa Hive Mind En absoluto Porque ya con lo que tengo Soy Soy dios en la tierra ¿No? ¿Sabes? Con lo que tengo Ya soy Jesucristo Reencarnado La tienda La tienda la encontré Porque ya con amnesia Ya no me acuerdo Tío Bueno, un montón Como a veces A ver Como a veces Parece que ¿Sabes? Salen como Veinte Veinte espadas Vale, pues por aquí No había ido Aquí está la tienda Hostia Options Gracias Eh... ¿Te imaginas Coyoynet? ¿Te imaginas Sacar Coyoynet También? Que fumada Sería eso Eh... No vaya a verme Tiempo a hacer nada O sea, las moscas No da tiempo Que hagan nada Pues ni las moscas Ni nada Fíjate esto Es que fíjate esto Las moscas No les da tiempo A hacer nada A las pobres moscas Las fulmino, tío A las... A todos los enemigos Ay... Que puedo apartarlos De mí Fuera de aquí Vale Eh... Me... Me explicas Cómo cruzo Gracias Uff Soy bastante imbécil ¿Sabes? O sea Cojo eso Cojo las monedas Antes de De coger el penique ¿Sabes? El trinkel Que diga La corona rota Uff Vale Voy a quedarme Con este trinkel Solo hasta cargar Al abaster ¿Vale? Luego me lo cambio Ahí sí ha salido Un corazón eterno Eso sí que es Un corazón eterno Qué locura, tío Ay... Cogí la bomba Antes que el corazón... De igual Para, 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 pam Un momento ¿No salió por aquí Otro trinkel? ¿No? ¿No había salido Ahí otro trinkel? Ah, claro Por options Y he cogido El que no era Soy imbécil Eso es strange ¿Vale la pena? Sí Planetario Planetario Venus Un contenedor ¿Vale? Y los enemigos Quedan charmeados Yo digo charmeados No es la palabra adecuada Pero... Uff Soy una máquina de matar Soy una máquina de matar ¿Por qué no me pasa Este combo Con The Lost, tío? ¿Por qué no me pasa Con Lost? ¿Por qué no me pasa Perdona que acabo de ocurrir No me ha dejado utilizar El labaster En cuanto se ha cargado Se ha reiniciado ¿What? ¿Es un bug? ¿Será un bug? Au ¿Qué cojones Acaba de pasar, chicos? Oito Tengo como una peluca amarilla ¿No? Ah, es por Venus Buen combate Asume la ruta de abajo, ¿no? ¡No! Ah, vale No, no, no Dije ¿Ya la tengo hecha? No No la tengo hecha La borrus la tengo hecha La borrus la tengo Vale, voy a darme Holy Mantle ¿Puedo hacer otra vez La borrus? Me cuesta absolutamente Bueno, me va a tirar de full Me suena, polla Vale, chicos Volvamos He flipado un poco, ¿eh? Con lo de la alabaster box ¿Será un bug? Pero al que no era Soy imbécil Mira, me llevo a Strange Que no me hace falta ¿Sabes? Hay que hacer la ruta de abajo Megasotan Y Delirium sería maravilloso, ¿eh? Delirium sería estupendo, tío ¿Y ese rayo? Ah, es por Badding a Bugs, ¿no? ¿Es Badding a Bugs? ¿Que está tirando los rayos? Vale, mira Speed up Telepeels Madre mía Chupetito Ah, esto es daño Seis de daño Hola O sea, estamos bien Atentos, ¿eh? Con alabaster No puedes Utilizar alabaster En cuanto se carga Sola ¿What? Le han cambiado Han cambiado alabaster ¿Han cambiado alabaster? ¿O qué está pasando? O es que cadávera Se hizo con alabaster Hostias Yo creo que voy a pasar De la ruta de abajo O de arriba, ¿eh? Voy a ir directo a A Delirium Chavales O sea, voy a aprovechar Que estoy más fuerte Que el puto vinagre Y voy a ir directo a Delirium Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Vale, me ha salido Demonio ¿Qué hay? Alabaster Como se ha cargado Hacemos Hash, ¿verdad? Hash y Delirium Creo que va a ser lo mejor Y no arriesgarme A que no me salga El vacío Es que si no me sale El vacío Después de Megasatán Tengo que ponerme Algún mod De Always Always Void Aunque no sé si lo tengo ¿Lo tengo el de Always Void? No sé si me puso Always Void A ver Always Hash Y Always Boat No tengo Always Void No tengo Always Void La 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 Voy a intentar usar el abaster En cuanto se cargue A ver Espérate Con este lado Me falta otro Eh, está cargado ahora Ahora sí que está cargado Ah Está cargado, tío Y le ha cagado No entiendo Eso es nuevo Y ahora falta Me está intrigando Igual es cosa de cadáver Que tiene esa sinergia ¿Y Hash? ¿Tendría que haber salido Hash? ¿What? ¿Y Hash? ¿Tendría que estar aquí La puerta de Hash? Tengo Always Hash ¿What the ffff? Vale, pues nada Toca ir hacia abajo Me casatan y demás ¿Por qué cojones No ha salido Hash? No me gusta Que no haya salido Hash Me tiltea, de hecho Vale, a ver Ahora va a estar cargada A ver A ver Ahora sí Ahora sí Uf, más daño me le Es que si sobrepasaba el cap De De Alabaster Igual es así Y no lo sé Hostia, tiro siempre El Divin Intervention Como Tengo que tapear para atacar Lo tiro siempre Nice Buen combate Buen combate Buen combate Buen combate Mira, Perfection Me lo va a llevar El drink es de Perfection Yo sin pegarme tres pisos Vale ¿Qué coño es esto? Cold Blood Damage Upper Kill Brimstone ¿Cómo es Brimstone con Spirit Sword? ¿Hay algún combo entre Brimstone? A ver Brimstone Reventar ¿Hay algún combo con...? A ver Brimstone Bueno, buscamos mejor Spirit Sword, ¿no? Estoy buscando Spirit Sword En lugar de Brimstone Ay Supongo que no funciona Brimstone A ver ¿Me puedes buscar? ¿Dónde está? Ahí, mira Me cago en tu puta madre Brimstone ¿Dónde está? No lo veo, gente Es que supuestamente Pero, ¿hola? O sea Bueno, Spirit Sword Brimstone ¿Hay algún tipo de sinergia Entre estos dos? Ah, el Spin Attack A ver Spin Attack Release Brimstone Bueno Voy a llevarme este objeto Que no sé lo que es Aumenta el daño por cada muerte Probabilidad de Obtener daño triple Y resetear el buffo Lo voy a llevar Esto es una salvajada Soy Dios en la Tierra Ahora mismo No entiendo Por qué no ha salido Hash De verdad, ¿eh? No lo sé También supongo que las cosas Con cadáver Uh, Calcio Me da un corazón de hueso Tres de daño Y daño por cada corazón de hueso ¡Joder! Ah, tres con treinta Bueno Objeto perfecto Para cadáver Objeto perfecto para cadáver Oh, Technology Zero ¿Pero funciona Technology Zero o qué? Ahí va Yo, perdón Gente, estoy muy roto, ¿eh? De doce ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Hostia! El Glass Cannon, tú Espera un momento Esto es una bonita miniatura, ¿eh? Chicos Esto es una bonita miniatura Esto es una bonita miniatura, ¿eh? Minuto cincuenta y seis Perfecto Caja de araña es mejor que Glass Cannon Yo creo Por favor, llévame a Delirium Por favor, llévame a Delirium Vale El Yogurt Lo veo Quita, coño Voy a Delirium Paso de Megasatán, chavales Paso absolutamente Megasatán Voy directamente a Delirium A Megasatán puedo hacerlo en cualquier momento Que vaya hacia arriba o hacia abajo Delirium Delirium ¿Dónde estás? Delirium Bebé No te escondas Soy la puta muerte, ¿eh? Vale, lo cojo todo O sea, me vendría muy bien Alguna brújula, coño Eh, un momento Son mosquitas y cosas Vale Delirium Delirium Ah Quita, vamos Uf Otro objeto de Guppy Ah, habríamos conseguido Guppy con el Dead Cat Pero es que no me he atrevido a coger Dead Cat y quedarme un corazón, ¿eh? Pero habríamos tenido ya Guppy Habría sido espectacular Vale Gente, esto es una locura, ¿eh? Esa es la carta de Garriott ¿Te imaginas este combo con The Lost? Joder Qué delicia, ¿no? Vale, quiero entrar ahí Quiero el Midnight Snack Why not, es mío, ¿sabes? Skullback Puedo llevar dos activables Ah, me aumenta el daño por el objeto, ¿eh? Por el... Por el... Sangre helada, esa Pero es... ¿Es para siempre? ¿El Cold Blood ese es para siempre? ¡Ay, coño! Que había bichillos ahí No me di ni cuenta, chavales Perdón, ¿eh? Delirium No te escondes, ¿eh? Delirium Es Katol, ¿eh? Eh Oh, crap Es muy raro conseguir oh, crap Ni siquiera sé qué hace oh, crap Te lo prometo, ¿eh? No me acuerdo qué hace oh, crap He cogido el corazón en lugar del megacofre Es que ya me da tan igual Estoy disfrutando mucho esta run, ¿eh? No sé vosotros, pero la estoy disfrutando Qué locura Qué locura ¿Delirium? Deja de moverte Deja de moverte Deja de moverte Es que... Si dejas de moverte Tonto las tres Vamos ¿Dónde está? Vale, está muerto En cuanto tiempo hemos matado a este tío ¿Hay un cofre aquí? Ah, ¿no? Cadáveres hay El ojo de cadáver Gente, qué locura, ¿no? Qué locurote Y eso que no hemos conseguido Guppy Ni colloinet Ni nada así Porque habría sido Fumada total Mira, cadáver tiene elitosis Vale, este cadáver Tiene poca vida Pero tiene daño Y este cadáver es al revés Tiene tier delay Pero poco daño Vale, son diferentes, ¿eh? Son diferentes Además Creo que el dibujo es diferente también Sí, el dibujo es diferente también Fijaos en la cara El ojo y la boca ¿Veis? Es diferente Vale, chavales Espero que os haya gustado el episodio Ha sido espectacular O sea Si no te has suscrito ya No sé a qué estás esperando Además de un like Activar la campanita Esas cosas Un comentario Espero que hayáis disfrutado la run Ha sido espectacular Nos vemos Chao Un comentario Un comentario